El siguiente programa pudiera no ser apto para todo público, en especial para los menores y las personas fácilmente impresionables. Sugerimos cautela antes de escuchar. En esta ocasión quisiera hablar contigo acerca de los diferentes grados de posesión e influencia demoníaca. En efecto, cuando una persona sufre una posesión, no lo hace siempre en la misma magnitud que alguien más. Y de hecho, uno de los exorcistas de más reputación, el padre José Antonio Fortea, ha establecido una escala que le resulta de utilidad cuando escribe en un informe el trabajo de exorcismo con respecto a una persona que ha padecido una posesión. En su libro Suma Demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, basándose en sus observaciones a lo largo de los años, el padre Fortea ha establecido la siguiente escala, dividida en 10 grados diferentes. El primero, la influencia externa. La persona cuando se reza por ella, siente que le tocan, o escalofríos o presencias, pero nada dentro de su cuerpo. El segundo grado, la influencia interna. La persona siente en su interior opresión, frecuentemente en el pecho o en la cabeza, o nota que algo se mueve, o dolor en un miembro determinado. Es decir, la persona cuando el sacerdote ora por ella, nota algo dentro de su cuerpo, porque lo nota dentro, por eso decimos que la influencia es interna. Grado 3. Se le mueven solo los párpados, de arriba abajo con rapidez. Si el sacerdote le levanta con cuidado los párpados, observa que los ojos o están en su posición normal, o si están vueltos hacia arriba o hacia abajo, al momento vuelven a la posición normal en cuanto el sacerdote le ha levantado el párpado. La persona está consciente. Cuarto grado. Cuando levanta los párpados, observa que los ojos están en blanco bajo los párpados, sin que al levantar el párpado, la pupila vuelva a colocarse en su sitio. La persona, aun teniendo los ojos en blanco, está consciente. Grado 5. Cuando se presentan los signos descritos en el grado 4, pero se añade el que está inconsciente. El sacerdote le habla, pero no responde, y al acabar la oración, no recuerda nada. Grado 6. Se mueven ligeramente las manos, la cabeza o alguna parte del cuerpo. Se produce como un temblor involuntario de esos miembros. Grado 7. La persona grita, gime o solloza, pero no habla. A veces se agita en silencio, pero sin que haya necesidad de sujetarla. Grado 8. La persona habla en trance. El espíritu puede agitar a la persona en algunos momentos. Grado 9. La persona se agita fuertemente. Si son demonios mudos, pueden estar en silencio, pero el cuerpo se mueve con violencia. Grado 10. La persona grita con todas sus fuerzas. ¡Aúlla! Hay que sujetarla entre varias personas. Grado 8. Explica el Padre Fortea que esta escala se ha elaborado tras examinar a centenares de personas en distintos países del mundo. Los grados de transición entre la influencia y la posesión son siempre los mismos, sea cual sea el país o la religión de la persona examinada. Hay que advertir también que la posesión se daría a partir del grado 8, es decir, cuando la persona habla en trance. La posesión se da solo cuando el espíritu puede mover a voluntad ese cuerpo. Antes de eso, no es posesión, es influencia. Influencia demoníaca. Señala el Padre Fortea que también durante un proceso de exorcismo, una persona puede pasar de un grado a otro a lo largo de las distintas sesiones, avanzando hacia arriba en la escala, o por el contrario, ir bajando poco a poco en la escala conforme avanzan los días. Para ilustrar estos grados, quisiera compartir contigo un caso real de exorcismo, uno de los que refiere el Padre Fortea en este libro, Suma Demoníaca. Contiene una colección de casos que el Padre Fortea refiere simplemente como casos de estudio. Uno de ellos dice así, Puede dar la sensación de que los exorcismos siempre son largas y duras sesiones de oración que se prolongan durante meses. Entonces, muchos casos se resuelven en muy poco tiempo, una hora, dos horas. Incluso, no es infrecuente que se puedan acabar en media hora. Y así fue el caso de un hombre de unos 35 años que fue presentado al obispo para ser exorcizado. La única razón que se alegó para pedir tal cosa, es que cuando el sacerdote que le conocía y que había presentado el caso, conjuraba en latín al demonio que había dentro de él, entraba en trance, ponía los ojos en blanco, y se quedaba callado e inmóvil. No se había observado en él cosa distinta a este signo. Tampoco alegó que le sucediera nada extraño en su vida cotidiana. En el pasado había llevado una vida algo perdida, en la que llegó a tomar drogas, pero tampoco hubo más pecados que los normales de alguien que vive sin práctica religiosa. Alguien puede preguntarse qué efecto tiene liberar del demonio a alguien que no notaba ninguna presencia demoníaca en su vida. La persona que tiene un demonio dentro del cuerpo sufre muchas más tentaciones que una persona normal. A veces, según el demonio, tentaciones continuas de tristeza, de odio, etc. En muchas ocasiones, a eso se une una innatural incapacidad de concentración en momentos críticos, dolores en determinadas partes del cuerpo, cansancio continuo y muy acusado, etc. Cuando examiné el caso, dice el padre Fortea, oré por él bendiciéndole durante tres o cuatro minutos. En la bendición intercalé en latín con juraciones al demonio, pero no observé ningún tipo de reacción extraña. Mientras le bendecía, le pregunté si sentía algo. Contestó que nada. Él estaba ligeramente nervioso, pero lo extraño sería estar en esta situación y no estar algo nervioso. Como no vi el más leve signo de manifestación, le dije que no tenía nada. El sacerdote que había traído el caso estaba un poco sorprendido y me pidió si podía intentarlo él. Le dije que por supuesto. Empezó a conjurar en latín al demonio. Decía, en el nombre de Jesús, si moras en él te ordeno que te manifiestes. Al cabo de un par de minutos más, entró en ese trance silencioso del que he hablado antes. ¿Por qué no se había manifestado la primera vez? Pues porque había resistido. Pero finalmente no pudo más. A veces un demonio está a punto ya de ceder, pero si se interrumpe la oración, no se ve nada. Se procedió de inmediato. El obispo estaba presente al exorcismo. La voz tímida y modesta de aquel hombre se transformó en una voz agresiva que gritaba contra Dios y las cosas sagradas con todo tipo de horribles palabras. El demonio, como suele pasar, al principio afirma que no saldrá jamás. Afirman tal cosa taxativamente. Añadiendo que solo lo dejarán cuando muera en la tumba. No contestaba a ninguna pregunta. Solo insultaba. Como no se avanzaba nada, se procedió a rezar el rosario. Tras el rosario, ya comenzó a obedecer. Se le pidió que besara el crucifijo y lo hizo con sumo asco, pero era la primera cosa a la que obedecía. Los misterios del rosario continuaron. Al final, ya obedecía. No a todo, pero a muchas cosas sí. Cuando se le preguntó cuántos demonios había adentro, contestó que solo uno. Preguntando acerca de cuál era su nombre, dijo, ¡qué placer! Se le atormentó hablándole de los sufrimientos de Cristo, de los beneficios de la vida ascética, etc. Al final, sin hacer nada especial fuera de las oraciones y la aspersión de agua bendita, el demonio dijo, ¡salgo, me voy! ¡Me marcho porque quiero, no porque me echéis! Cada vez eran peores las convulsiones y los gritos, hasta que finalmente exclamó, ¡salgo! Y efectivamente, salió, volviendo la persona en sí en pocos segundos. Sencillamente, el demonio estaba tan a disgusto, tan torturado por el contacto con cosas sagradas, que decidió no seguir allí y salió en forma de exhalación por la boca, tras lo cual vino la calma. Es muy importante hacer la aclaración de que este caso ha sido referido por un exorcista, un exorcista especializado, por supuesto, en estos temas y entrenado para realizar exorcismos. Y destaco esto porque no vaya cualquiera que haya escuchado este programa a autodiagnosticarse una posesión, simplemente porque se sienta particularmente adolorida, cansada, enferma o con poca concentración. Estos son casos muy inusuales, casos extremos y casos que solamente pueden ser diagnosticados por especialistas en esta materia del exorcismo. Son Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Ya puedes escuchar Semillas para la Vida en Spotify, también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fin.